¿Titano o qué? Ah Sí, sí Yo, yo, yo ¿Tú dónde estás? No, no, yo estoy por el stamina Hostia puta, que casi pano, tío Hostia puta, que casi pano Coño, coño, coño Vale, hay dos muertos Vale, maricas Mierda, muero No sé cómo he salido de ahí, tío Tengo 100.000 zombies, eh ¿Queda alguno de ellos? O solo he muerto Sí, porque No sé cómo vamos a matar Hostia, ah, no, quedaba otro Otro que se va a ir, ¿no? Supongo No, voy a morir, tío Ah, no, que ha vuelto el titán De puta madre Voy a comprarme MP5 Bueno, aunque podía probar Ah, no, has petado la caja ¿Qué? Qué maricas, eh, tío Los pros Los que desactivan Los que me cierran la caja Cuando hay una war machine, tío Qué cracks Sí, muy cracks Vale, vale, vamos Mira, mató a morir Y saca a la mano Pero para aquí es probar Uuuh Qué pringao Qué pringao Efectivamente bueno Oh, le he muerto por la caída, tío Qué tonto, tío Voy a tirar un buen y salvarnos ¿Tres muertos? Es que, o sea Ha sido la hostia O sea, no muero En 23 rondas Y muero cayéndome Desde la terraza O sea, ha saltado Pum, muerto Vale Vamos Si Vuelvo Pum, muerto Hasta ahí los martes Haur No 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 Porque he llegado yo, si no, este abuelo se está salvando, que lento mucho, oye quien me ha petado mi santuario de claymores, tenía que cien mil claymores y solo quedan dos. ¡Suscríbete al canal!